Ahora yo una pregunta, suponemos que hay una cantidad impresionante de venezolanos que se fueron de Venezuela y están en Estados Unidos o en otros países no hay ninguno que tenga la capacidad de armar con el dinero de afuera, con la tranquilidad de afuera una organización que tenga notariedad y que tenga capacidad de ir armando lo que Venezuela y los países del mundo exitosos tienen, pero desaparecieron completamente hasta hoy en día no se escucha hablar de Venezuela, es como si ya hubiera desaparecido Sí, la tiranía está llegando al Nirvana de las tiranías El Nirvana de las tiranías es cuando te conviertes en Cuba, Corea del Norte llegas a esos espacios donde simplemente el hegemón, la estructura tiránica es la dueña del país entonces la tiranía venezolana está a punto de llegar a ese Nirvana de las tiranías Venezolanos que tengan esa capacidad no lo dudo que hay muchos ¿Qué es lo que está sucediendo adicional? El gobierno ha contado con tanto dinero y en ese dinero, en ese proceso que le ha hablado a usted de ir envileciendo a la gente, que hay mucho miedo de accionar por la infiltración constante hay un proceso de infiltración, de penetración de cualquier organización que ha querido levantar la cabeza entonces eso también tiene un costo operativo altísimo porque cada vez que uno quiere conversar con alguien lo primero que entra en la cabeza no es ni siquiera la oportunidad de que se pueda construir algo, sino la duda por la traición y eso se hace realmente complicado a la hora de este tipo de situaciones teniendo literal de lo que hace un proceso revolucionario como tal y el chavismo ha demostrado sus artes en eso entonces eso cuesta muchísimo vamos a ponerle profesor, cuando estamos hablando de esa cantidad de millones de venezolanos que han ido en esa diáspora vamos a sumar una realidad vamos a utilizar los números del gobierno con respecto a la población venezolana de acuerdo al gobierno la población venezolana ya supera por poco los 30 millones de habitantes 30 millones de venezolanos vamos a restarle a esos 30 millones de venezolanos 7 u 8 millones de venezolanos que han salido por el mundo en este desangrar y a eso vamos a ponerle como interesante el informe de la FAO la FAO para mí es una organización que no tiene valor real pero este número vamos a utilizarlo como de base pero yo creo que el número es bastante superior en este último informe la FAO coloca que en Venezuela hay 6.5 millones de habitantes con problemas de alimentación que rayan en el hambre 6.5 millones de habitantes entonces estamos diciendo que la mitad de la población venezolana fue destruida por el chavismo la mitad del venezolano es decir, un 50% de Venezuela fue destruido por el chavismo eso se llama genocidio discutirle, ponerle ribetes de cualquier otro nombre que si esos fueron errores políticos eso es de gente que busca legitimar ese hecho de que la tiranía llegue a la urbana estamos hablando de la mitad de la población de un país absolutamente destruida en la guerra federal venezolana la guerra federal venezolana la guerra siguiente vivió Venezuela al poco tiempo de la guerra de la independencia se exterminó al 25% de los venezolanos hoy estamos hablando de que el chavismo ha logrado durante su ejercicio de gobierno que el 50% del país que Venezuela no cuenta con el 50% de sus nacionales esa es una realidad que hay que entenderlas para poder comprender cómo se le ha destrozado la columna vertebral a una nación ahora, entre esto es una pregunta esto es una observación o una pregunta muy difícil el venezolano que quedó entre comillas ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? Venezuela tiene una capacidad también que es de la que le hacen sonreír a uno fíjense que lo que estamos hablando es tan terrible y enseguida uno puede reencontrarse con el potencial de lo que sirve el venezolano tiene una tradición de ser increíblemente solidario el venezolano tiene una capacidad rápida para aprender lo bueno o lo malo el venezolano tiene una capacidad innata para socializar el venezolano lo que necesita es la guía hacia lo correcto si nosotros contamos podemos salvar de esos 7 millones y pico de venezolanos que se le fueron los que sí mantienen en alto su identidad como individuo y su identidad como representantes de la nación y han aprovechado todos estos años para prepararse para crecer y lo sumamos con lo que se ha quedado aquí que han aprendido a vivir de las maneras más duras a tener que enfrentar la crueldad de un gobierno que quiere matarte y tener que aprender a inventarte la vida si nosotros sumamos esos ingredientes y esas capacidades que mencioné hace un momento y a eso le sumamos esta tierra esta maravillosa tierra esta posición geográfica simplemente extraordinaria el venezolano que quedó y el que podría venir en el momento que se decide extraer la tiranía lo que sirve es para construir un país que se pierde de vista si se hace lo correcto porque lo que se necesita como en cualquier otra entidad es la guía correcta guía que haga que se eleve si bien va a ser muy difícil decir que se va a desprogramar el daño que ha hecho el proceso revolucionario durante todos estos años si hay cualquier cantidad de mecanismos y gracias hoy a los procesos tecnológicos que pueden ayudarnos a hacer que el individuo se eleve igualito que como encontramos cosas que son realmente tristes hoy en los sistemas de la web de la internet cosas que han hecho que el ciudadano del mundo retroceda se vuelvan individuos cada vez más banales más infantiles también existen dentro de esa misma estructura cualquier cantidad de herramientas para hacer que el individuo se eleve el ingreso entonces ese venezolano que quedó aquí que ha tenido esta vida tan increíblemente dura que le ha promocionado el chavismo a la cual se ha visto obligado a sobrevivir en ella se generó eso un cuero duro una necesidad de vida una manera de inventarse la vida entonces lo que hay que brindarle liderazgo correcto y lo que hay es que colocar las herramientas maravillosas de lo que significa esta tierra al servicio de la construcción de una nación yo estoy seguro que a pesar del daño increíble hecho en eso en el venezolano hay con que y hay con que y hay mucho mucho ya ha hecho y mucho que está por por sacarle el polvo y traerlo a nuestro tiempo profesor hay un trabajo extraordinario hecho por un genio loco de nuestro periodo sin duda el profesor Luis Alberto Machado él diseñó un programa que se llamó aprender a pensar aprender a pensar yo creo que nosotros tenemos la mejor herramienta para poder sacar al país de este hueco inmenso en el que nos encontramos hoy entonces si ese venezolano que quedó que ya ha tenido que generar herramientas para invertarse la vida se cruza con este venezolano que ha ha tomado una serie de nuevos conocimientos y ha vivido experiencias extraordinarias y le damos a todos ese nuevo desarrollo esa nueva visión de nación y esas herramientas que da el aprender a pensar yo estoy seguro de que se saca este país a flote en muy poco tiempo en muy 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 poco tiempo el asunto es estar conscientes de que el daño hecho ha sido profundo realmente profundo y entender que eso no se puede arreglar compañitos calientes por eso hay que comprender que la debilidad intrínseca de la democracia en un proceso que viene de desmontar de la tiranía hace inviable vivir un proceso democrático de lo próximo hay que estar conscientes sobre lo que vamos a vivir mañana de poder extraer la tiranía y yo estoy seguro que ese benesonano que quedó que está increíblemente golpeado eso que nos quedamos en esta en esta realidad tiene mucho que aportar en el mañana al entender que la vida es posible que vivir para crecer para desarrollarte es un derecho no que es